Muy buenas tardes, son las seis en punto y esto es Ahora Noticias Express. En su visita al plantel 14 del Colegio de Bachilleros de Tlaxcal, ubicado en el municipio de Nativitas, el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, afirmó que los beneficios del sistema estatal de becas continuarán este año en favor de más de 10.000 adolescentes y jóvenes tlaxcaltecas. Camacho Higareda afirmó que el gobierno del Estado ha implementado diversas estrategias para generar las condiciones que permitan a las y a los estudiantes de Educación Media Superior y Superior prepararse de mejor manera. La delegación del IMSS en Tlaxcala llama a las madres de familia de recién nacidos a realizar la prueba del tamiz durante los primeros cinco días, ya que así se pueden identificar a tiempo más de seis enfermedades raras. Francisco Vega, Coordinador de Información y Análisis Estratégico Delegacional del IMSS, afirmó que en el 2018, a través de esta prueba en 4.000 nacidos, se detectaron dos niños con enfermedades raras. El básquetbol tlaxcalteca alista a las quintetas que asistirán a la etapa regional de Olimpiada. La justa selectiva se realizará el 29, 30 y 31 de marzo en la Ciudad de México, donde dos equipos de la entidad buscaron su pase al nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración en materia de fiscalización política. En Palacio Nacional, Carlos Urzúa Macías, titular de la dependencia, calificó de muy grave la evasión fiscal en México. El cardenal francés, Philippe Barbarin, anunció este 7 de marzo que ofrecerá su renuncia al Papa Francisco en los próximos días, luego de que un tribunal de la Ciudad de León lo sentenció a seis meses de prisión por encubrir abusos sexuales contra menores cometidos por un sacerdote en su diócesis. Hasta aquí la información, lo invitamos como siempre a que nos acompañe en Punto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buenas tardes.